De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino 29, 29 de enero, hermano Increíble, tres días más y fue de enero Y ha sido muy vorágine este mes ¿Cómo han estado nuestros exámenes de conciencia diario? ¿Qué es eso? Algunos dirán, ¿y eso qué es lo que es? Bueno, ya ahora vamos a ver que estamos viendo El examen de conciencia mensual Y ustedes ya me han dicho que Por favor, unos dos días les empiece a recordar Para empezar ustedes también a recordar Y a darse un tiempito Porque honestamente, hermano, fuera de broma Me han dicho que es una gran alegría Es un... que les ha hecho mucho bien Que no es que ellos ahora no tengan nada Ningún defecto Pero sí, ven que es cada día menos Que cuando ellos prometen Y se han dedicado a trabajar La paciencia ya está un poquito llegando más Que muchas veces se han sentido Y no se sentían orgullosos Cuando miran y hacen las cosas Están siendo más humildes, aceptando Ya están reconociendo los errores Para poderlos cambiar Es una maravilla, hermano Cuando lo vamos tratando de hacer Así que... Y lógicamente que Satanás no va a querer que lo hagas Te va a distraer Y que eso de ser así Total, tú ya no vas a cambiar Mira la edad que tienes ¿Te acuerdas que decíamos que cuando es joven Uno decía No, ¿para qué voy a cambiar? Si me quedan tantos años Hay que disfrutar la juventud Ya llegaré a una edad en que me entre Y madure y cambia Y bueno Y llega la madurez Y sigue de igual ¿Y qué hace cuando ya está maduro Y tiene una edad Como la de uno? Pero ¿para qué voy a cambiar? Si desde mi juventud estoy igual hasta ahora ¿Y qué ha pasado? Ay, voy a seguir igual Y eso Que te ha hecho feliz Un poquito Porque está ahí Que te lo ha impedido La felicidad completa va a seguir, hermano Y el Señor quiere que seas feliz completamente Por eso tenemos que ir tratando de cambiar Y además no sé si va a llegar a los 15 Ni a los 20 Ni a los 80 Pero llegar y más El Señor sabrá ¿Ya? Así que veamos que nos dice hoy la palabra Primera Primera 6 18 Eviten la lujuria Cualquier otro pecado cometido por el hombre Queda fuera del cuerpo Pero la lujuria peca contra su propio cuerpo Palabra del Señor Y sigue ¿O es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Que han recibido de Dios Y que habita en ustedes? Palabra de Dios Somos templo del Espíritu Santo Somos templo de Dios Porque el Espíritu Santo es Dios Y sabemos que Dios está en nosotros Ya yo muchas veces Padre Harry Quien para descanse Cuando la persona fumaba mucho Y una persona me dijo Deje de fumar ¿Y qué te pasó? Le dije yo Te falta plata No me dijo Vi nada con el Padre Harry ¿Y qué te dijo? Me dijo Muy serio ¿Usted ama a Dios? Sí Le dije yo ¿Y dónde está? En mi corazón Adentro mío Y solo en tu corazón No entero Cuando como hubo me penetra Yo soy feliz con Jesús adentro Feliz porque está conmigo Y me ayuda Y él muy serio me dijo Bueno ¿Y tú te imaginas el pobre? ¿Cómo está en el día? Tociendo Tociendo Debe tener asma Con todo lo que tú Lo llenas de humo El pobrecito No puede ni respirar adentro Y me dijo Hasta abajo Y yo me fui a la casa Y me prendí el cigarro Y cuando empecé A echar la boca Nada de humo Me acordé Que el Señor Estaba adentro Y que Mi cuerpo Lo estemplo de él Y que él iba a estar tociendo Llámame infantil Llámame lo que quiera Pero no fumé más Entonces Te das cuenta La lujuria Nos decía Y muchas veces Que no Que ahora La libertinaje Tú eres dueña A tu cuerpo Y te da lo mismo Y al cuerpo Lo estamos alimentando Y tratando Como un animalito A instinto Así que hermanos queridos Recordemos Que somos Templo del Espíritu Santo Y este cuerpo Está para Ayudar Para cooperar No Para pecar con él Y Digámosle Señor Ayúdame Fortaléceme Dame dominio De mí mismo Para que Tú Estés siempre En mí En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino Jesucristo 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 la escuchó Y aún no siendo Su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Dice fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos El milagro ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Muchísima Sí Haz todo lo que él te dice